Novena a Nuestra Señora de las Mercedes, quinto día, María, Mujer Enviada. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En su corazón cabemos todos los hermanos. Somos sus hijos y con fe la veneramos. Santa María, Madre de Dios, llévanos hacia el Señor. Santa María, Madre de Dios, llévanos hacia el Señor. Santa María, Madre de Dios, llévanos hacia el Señor. Señor, Tú que inspiraste a María, la gran comunicadora de la Buena Nueva, la necesidad de testimoniar, no sólo con las palabras agradecidas del Magnífica, sino también con el gesto de amor que supone el hecho de correr apresuradamente allí donde se le necesitaba. Enseñanos a ser emprendedores y generosos cuando se juegue con la felicidad y el bien de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En esto, un doctor de la ley se levantó y para poner a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo a un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino, llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se levantó. Después, montándolo en su cabalgura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó. Cuida de él y lo que gaste de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó, el que lo trató con misericordia y Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué no se debe llevar muchas cosas para la misión? ¿Qué imagen viene a tu mente cuando hablamos de María como misionera? ¿Qué piensas de la misión de liberar a los cautivos? ¿Somos honestos a la hora de tratar el tema de los privados de libertad? En nuestro texto, el mandato de Jesús de no llevar sandalia, ni alforja, ni bastón, significa la renuncia a los bienes terrenos, no la prohibición de llevar unas sandalias. La única propiedad es el reino. San Ambrosio ve cuando Dios le dice a Moisés que se quite la sandalia. Está invitándole a no dejarse enredar por los lazos de la carne. El suelo que pisa no le pertenece, es sagrado. Como Moisés se presenta humilde, sin pretensión de soberanía, así deben ir los discípulos de Jesús, anunciando el evangelio gratuitamente. Dadlo gratis. Distinguiéndolo, lo primordial de lo secundario. Hay de mí, si no evangelizare. Eso hará hermosa nuestra tarea, porque qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. El bastón, o la vara, son símbolo de marcha y esperanza en la promesa de Dios. Con un bastón en la mano, comen su pascua los israelitas. La vara maravillosa acompaña a Israel duramente al recorrido y es instrumento para sus milagros. Jesús recomienda coger un bastón y nada más. Somos peregrinos en la fe y para la fe. Para la confianza, el arcángel Graviel recibe una vara de mensajero como atributo. El bastón ha sido siempre sostén de la marcha del pastor y del peregrino, así como símbolo de poder y mando. En el ejército, la vara de Israel, el báculo episcopal. Siempre que digo, Madre, voy diciendo tu nombre. Siempre que digo, Madre, te estoy llamando a ti. Siempre que siento gozo, es que en ti estoy pensando. Con tu nombre en los labios, me acostumbro a dormir. Con tu nombre en los labios, me acostumbro a dormir. Con tu nombre en los labios, me acostumbro a dormir. María, y Madre del Señor. María, Madre mía, y Madre del Señor. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto como María. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto como María. Por la iglesia, por la iglesia, para que acierte a encarnar en todas sus instituciones, un espíritu de servicialidad, atención y cuidado del ser humano, oremos al Señor. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto como María. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación, salud a los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, y a todos abundancia de salud y de paz. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto como María. Por los grupos sociales y políticos, para que lejos de buscar sus propios intereses, tengan el sentido y el coraje del bien común, oremos al Señor. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto como María. Por todo lo que estamos aquí reunidos, para que sepamos hacer realidad en nuestras vidas, los contenidos de la fe, oremos al Señor. Danos, Señor, un corazón bien dispuesto como María. Oración final. Danos, Señor, la fuerza de tu espíritu y transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Sensible y lleno de compasión ante las necesidades ajenas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi alma canta un gesto de amor, se alegra mi espíritu en Dios salvador. Pues Él se fijó en la vencillez y humildad, Jesús sierva. Santo es nuestro Dios y su amor perdurará. Y lo recordará cada generación. Y lo recordará cada generación. Su brazo es fuerte y justo sobrará. Dispersa a los hombres de mal corazón. Derroca al poderoso. Levanta al humilde, llena al pobre. Y te viene. Y lo recordará cada generación. Y lo recordará cada generación. Ha protegido a su esclava el Señor. A nuestros padres ya lo prometió. Y se acordó en su amor. Y se acordó en su amor habrá por siempre. Santo es nuestro Dios y su amor perdurará. Y lo recordará cada generación. Y lo recordará cada generación. Y lo recordará cada generación.